Hola, mi nombre es Royer. Y yo soy Mayra. Bienvenidos a RM Travels. En este video les vamos a compartir los lugares más lindos que visitamos en el lago Tajo y también cómo fue nuestra experiencia en nuestra casita super ruedas. ¿Listos? Listos. Comencemos. Bueno, Lake Tajo está compartido por California y Nevada y nosotros visitamos la parte de Nevada. Si tú quieres un Lake Tajo bien natural, visita esta parte. Y el primer día que llegamos, luego, luego fuimos a deser para abajo para mirar cómo es el lago. Estábamos buscando este lugar que se llama Secret Cup, que es muy famoso, pero en vez de encontrarlo, nosotros nos llevamos con otros lugares que también están muy bonitos. Es muy fácil de caminar. Los lugares no están pavimentados, pero es muy fácil de caminarlo. Y llegamos a este lugar que se llama Chimney Beach, que es la playa chimenea. Y aquí hay arena para las personas que les gusta relajarse o tomar el sol. Muy bonito. Por el camino hicimos parada para mirar las aguas cristalinas de Lake Tajo. Y si tú disfrutas meditar o hacer yoga, este es el lugar, este es el lugar perfecto. Y el segundo día aún seguimos buscando este famoso Secret Cup, pero esta vez sí lo encontramos. Cuando llegamos allá, valió mucho la pena porque las aguas son hermosas. Está tan cristalina el agua que puedes mirar las rocas que están abajo. Y tengan en mente que aquí es un lugar nudista. Está muy bonito. El agua durante la mayoría del tiempo del año está muy fría. Solamente los meses del verano es cuando está un poquito más cálida. Cuando nosotros visitamos, estaba demasiado fría, así que solamente disfrutamos las vistas que eran, como dice nuestro amigo Sean, espectaculares. En esta aventura tuvimos la suerte de conocer a una persona que vive cerca del Lake Tajo. El nombre de él es Sean y tiene una perrita que se llama Sekani. Los dos nos llevaron a la playa Wales y también a la playa Creek. Y en estas playas es mejor tener un buen zapato y también trazar una comida o algo para comer, agua, cosas así. Pero está muy bonito. A propósito, Sean, nuestro amigo, tiene una tiendita en línea donde pueden comprar sus fotos. Son hermosas. Apóyenlo. Les vamos a dejar su página en la descripción. Y en cuanto a dormir aquí, como nosotros traíamos nuestra casita sobre ruedas, usamos el aplicativo de iOverlander para buscar lugares gratuitos para dormir. Si ustedes lo van a usar, cuando lleguen ahí, verifiquen las ubicaciones porque pueden cambiar. Y nosotros lo que hacíamos durante el día es, estábamos en el estacionamiento cerca del Secret Cove y aquí nosotros cocinábamos y después nos íbamos a explorar Lake Tajo. Si a ti te gustas de caminatas o trekking, nosotros encontramos una que se llama la piedra del mono o el monkey rock. Y esta es dos dólares de donación para hacer esta caminata. Y no está muy difícil. Nosotros tomamos un pequeño atajo para llegar más rápido. Y está un poquito inclinado, pero vale la pena. Es divertido. Pero sí les recomiendo que traigan zapatos cómodos. Y una vez que llegamos a la cima, miramos la piedra del mono o la monkey rock. De verdad que sí parece como un mono. No sé si la hicieron o es así, pero sí, sí se ve que parece un mono. Así que se pueden tomar unas fotos allá. Pero lo que más me gustó son las vistas porque puedes mirar el lago y la naturaleza. Y la verdad, vale mucho la pena. Se los recomiendo mucho. Nosotros llevamos comida y agua y pasamos una hora y disfrutamos de la vista. Es increíble. Y ahora hablamos de los atardeceres aquí en Lake Tajo. Está muy bonito. Nosotros hicimos un té y disfrutamos de una bella puerta de sol aquí en Lake Tajo. Y también si tú necesitas comprar, hacer compras o comer en una cosa diferente, un restaurante, la ciudad más cercana se llama Incline Village. Y esto es todo. Concluimos nuestro video de Lake Tajo. Esperamos que les haya gustado. Sí, que disfruten Lake Tajo. Y no se olviden de dejar un me gusta. Nos ayuda mucho. Gracias, gracias. Y si tienen preguntas, déjenos saber. Y también déjenos saber quiénes son amantes de los paseos de carretera. Porque nosotros lo somos. Y bueno, ya es todo. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Nos vemos. Adiós. Adiós.